Alex, en el baqueo no pica Abajo, abajo o arriba Abajo o arriba En la frente La frente No, en la frente No estoy corriendo No, no me toques fotos de encima Eso cuando me peines Si acaso Es que yo lo único que hago es enrollar la tabla Pero coño, tiramos para adelante ¡Ahhh! ¡Tirado! ¡Ahhh! ¡Flipa! 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 ¡Ahhh! ¡Que no lo grabes! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! Bueno, ya te hago yo con la boca ¡Ay, perdón! ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Estuve en bola! ¡Está grabando! ¡No crees! ¡Está grabando! ¡Está ahí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a contactar! ¡No! 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 ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Ahhh! 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 ¡Ir classy! ¡No. ¡No! ¡No! ¡Mira lakaría!